de la muerte de una cantante irlandesa. Pero es con Ili Vargas quien nos brinda mayores de tareas. Muchos de tareas, igual que nosotras, muchas ya hay en casita recordando esta artista. Y es que a los 56 años de edad ha fallecido la cantante irlandesa Zinedo Conner. Ella prácticamente murió a la edad de 56 años. Según informó su familia, la causa de la muerte aún no se ha revelado. O'Connor había luchado públicamente con la salud mental en los últimos años. En un comunicado, la familia dijo, Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra amada Zinedo. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil. La cantante alcanzó fama mundial con su balada Nothing Con Fires II en 1990. Una de las canciones más destacadas de la década. Conocida tanto por su cabeza rapada y sus opiniones contundentes sobre la religión, el sexo, el feminismo y su música. Algunos la recuerdan por haber roto una foto del Papa Juan Pablo II durante una aparición televisiva. Y vamos a seguir ahora con otras informaciones. Les comentamos que el desplome de una grúa en Nueva York dejó a 12 personas heridas, incluidos 9 civiles y 3 bomberos. Sufrieron lesiones después del colapso de esta grúa en la ciudad de Nueva York este miércoles, es lo que confirmó el departamento de bomberos de esa ciudad. Todos los heridos fueron transportados a hospitales locales. El incidente se produjo en una obra en construcción, donde los bomberos respondieron a un incendio de cinco alarmas. El incendio se produjo mientras el operador de la grúa levantaba unas 16 toneladas de cemento. Las autoridades creen que el incendio debilitó el cableado de la grúa hasta el punto de perder su resistencia, y ahí es donde se produjo el desplome. Las autoridades estudiarán cada una de las partes implicadas en el funcionamiento de la grúa como parte de la investigación sobre este accidente. Antes de finalizar nuestro segmento Mirada Global, les comentamos sobre una noticia en Ecuador. Liberaron 17 funcionarios penitenciarios que días atrás fueron secuestrados por presos. Un grupo de 17 guardias carcelarios, de los 137 que fueron retenidos en martes en varias prisiones de Ecuador, fue liberado. Según han confirmado las autoridades, que hasta ahora no tienen reportes de nuevos incidentes. El grupo de 17 funcionarios fueron liberados de una cárcel en la ciudad de Esmeraldas, en la costa norte continental de Ecuador, que el martes vivió una caótica jornada por disturbios en la prisión y acciones violentas en las calles a manos de bandas de delincuencias organizadas. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó en un comunicado de que la liberación se alcanzó mediante una operación combinada de personal de las Fuerzas Armadas. También remarcó que no se han reportado nuevas retenciones y se mantienen acciones conjuntas para preservar el orden de los centros de privación de libertad. Es todo en Mirada Global.